La Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo, el Comisariado 2 del Condado de Webb y el Departamento de Policía de Laredo trabajaron en coordinación para cerrar un escondite con un gran grupo de personas indocumentadas. El incidente ocurrió durante la noche del 15 de abril, cuando los agentes de Lodder respondieron a una actividad sospechosa en una residencia en el sur de Laredo, Texas. Después de ponerse en contacto con varias personas, realizaron un registro de la propiedad. Durante la búsqueda descubrieron 87 personas presentes ilegalmente en Estados Unidos provenientes de México, Guatemala y El Salvador. Ninguno llevaba equipo de protección personal. Todas las personas fueron examinadas médicamente, detenidas y procesadas en consecuencia.